En otra información, buscarán sancionar a funcionarios que no apliquen los protocolos de atención a mujeres víctimas de violencia, informó así Alejandra Camargo, regidora en Senadense. Ante el incremento de las muertes de mujeres y niñas en Baja California, es necesario sancionar a funcionarios o funcionarias que no apliquen los protocolos de atención a mujeres víctimas de violencia, pues una queja o denuncia que no fue debidamente atendida puede terminar en un homicidio. En el 2015 se registraron en Baja California 114 homicidios dolosos en contra de la mujer. En el 2016, 141, 2018, 288 muertes violentas de mujeres y niñas. El aumento de las muertes violentas se presentan anualmente de manera constante, como el delito de feminicidios. Y concluyendo, incluso en el incremento del 2017-2018, fue de manera exponencial. En el 2015 se tipificaron dos feminicidios, 2016-3, 17-2, en el 18-27, en el 2019-23 y lo que ha concurrido del año han sido documentados 19. Esta es una propuesta que se revisará en el foro permanente del Pacto sobre la Atención a la Violencia contra las Mujeres en el municipio de Ensenada, que inició este martes y concluirá en cuatro semanas, informó la regidora Alejandra Camargo Gutiérrez. La edil promotora de dicho foro señaló que si bien existe un amplio marco normativo para proteger los derechos de las mujeres, la falta de armonización de las leyes y la no aplicación de las mismas constituyen un obstáculo para garantizar el derecho a vivir una vida libre de violencia. Para esto, con esta finalidad, es el foro para que asociaciones civiles, ciudadanos y cualquier persona interesada nos aporte mayor información para mejorar, obviamente, las políticas públicas y que las personas encargadas de apoyar, obviamente, pues puedan mejorar esos protocolos. Porque deben de haber esos protocolos. Una cosa es que hay, otra cosa es que los realicen conforme deben de ser. Las reuniones se celebrarán los días martes y serán transmitidas vía Zoom para que un mayor número de personas puedan acceder a ellas y participar, explicó Camargo Gutiérrez. En estas mesas de análisis y de propuestas participarán la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Congreso del Estado y los Institutos Estatal y Municipal de la Mujer. Las personas interesadas en participar podrán solicitar mayor información en el correo electrónico forovirtualperspectivas.com o en la red social de la regidora Alejandra Camargo Gutiérrez. Informo para La Mira TV, Gerardo Sánchez García.